Y hoy estamos promulgando una ley que pone término a otra discriminación, aquella que establecía que las mujeres debían esperar 270 días para contraer segundas nupcias después de haber terminado el primer compromiso. Es importante transmitir de que nosotros hasta el día lunes todavía uno se puede inscribir para el cuarto pago del ingreso familiar de emergencia. Hasta el 7 de septiembre uno ingresa a ingresodeemergencia.cl y puede acceder al cuarto pago que ya estamos pagando desde el día 26 de agosto. Hemos llegado a casi 3 millones de hogares, esos son más de 7.600.000 personas y obviamente todavía se puede acceder, así que por favor postulen. Quienes no han postulado todavía hay una oportunidad y a quienes no le hemos respondido porque nos han faltado en dos antecedentes estamos respondiendo todavía. Es que vamos a tener un plan nacional y ese plan nacional implica que va a haber un permiso especial para los días 18, 19 y 20 de hasta 6 horas en donde se pueden hacer reuniones con un máximo de 5 personas en el domicilio adicionales a las personas que habitan en ese lugar o 10 personas que estén en un espacio público. en una disminución de la ocupación de camas UCI a nivel nacional, excepto en Magallanes, donde reconocemos hoy día que hay un aumento en la ocupación de camas UCI que según nuestro reporte llega al 91% de las camas UCI.